Yo pensé que era muy fácil olvidarte Yo que siempre me he reído del dolor Yo que siempre me he burlado de la vida sin temor Yo que siempre he triunfado en el amor Hoy me encuentro encadenado a tu sonrisa Un esclavo de mi pobre corazón He tratado de escaparme de tu amor a toda prisa Mas mi propio sentimiento es mi prisión Tú puedes dominar el pensamiento Tú puedes dominar una fiera, un león Mas no puedes dominar tu sentimiento No puedes dominar tu corazón Yo pensé que era muy fuerte y decidido Un gigante, un guerrero, un vencedor Mil peleas con la vida Nunca yo las he perdido Y por eso me creía el domador Y por creer que era muy fácil olvidarte A mí ya se me olvidaba una lección Aunque logres dominar al fin toda tu emoción El amor dominará tu corazón Tú puedes dominar el pensamiento Tú puedes dominar una fiera, un león Mas no puedes dominar tu sentimiento No puedes dominar tu corazón Tú 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 puedes dominar tu corazón Gracias por ver el video.